Los beneficios y las propiedades del rambután. ¿Qué es el rambután? El rambután o nefelio, es un fruto que pertenece a la misma familia que el lichi. Las sapindáceas, formadas por más de mil especies de árboles y arbustos, distribuidos por regiones cálidas de todo el mundo. De hecho, por su aspecto se le conoce también como lichi peludo. Se trata de una fruta dulzona, muy agradable al paladar y de consistencia similar a la de las uvas. También, se le conoce en Centroamérica como mamón chino. Las propiedades nutritivas del rambután. El agua es su componente mayoritario. Es rico en hidratos de carbono, por lo que su valor calórico es elevado. En lo que se refiere a otros nutrientes, destaca su contenido de vitamina C, aportando también en menor proporción otras vitaminas hidrosnubles del complejo B, entre ellas el ácido fólico. Abunda el potasio y en menor cantidad están presentes otros minerales tales como el magnesio. Asimismo contiene fibra, que mejora el tránsito intestinal. La vitamina C, interviene en la formación de colágeno, huesos y dentes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y, la resistencia a las infecciones. Propiedades para la salud. Es una fruta dulce, fácil de comer, basta compartirla por la mitad y quitarle el hueso central. Por su apariencia, propiedades nutritivas y sabor, la pueden consumir los niños, los jóvenes, los adultos, los deportistas, las mujeres embarazadas o madres lactantes y las personas mayores. Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra, previene o mejora el estreñimiento. Contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia a niveles de azúcar. En la persona que tiene diabetes, eso sí, contemplando la cantidad de consumo. Por su contenido de vitamina C, están especialmente recomendados para quienes tienen, un mayor riesgo de sufrir carencias de dicha vitamina. Personas que no toleran los cítricos, el pimiento u otros vegetales, que son fuente casi exclusiva de vitamina C, en nuestra alimentación. Algunas de estas situaciones son, periodos de crecimiento, embarazo y lactancia materna. Asimismo, el tabaco, el abuso del alcohol, el empleo de ciertos fármacos, el estrés, las defensas disminuidas, la actividad física intensa, el cáncer y el sida y las patologías gástricas, incrementan las necesidades de vitamina C. La vitamina C, cumple además una acción antioxidante, inhibe la oxidación del llamado mal colesterol, LDL-C, impidiendo que éste se deposite en las paredes de los vasos sanguíneos. Debido a que la vitamina C, aumenta la absorción del hierro de los alimentos, se aconseja en caso de anema ferropénica, acompañando a los alimentos ricos en hierro o a los suplementos de este mineral, ya que, esto acelera la recuperación. Por riqueza en potasio, bajo aporte de sodio y contenido de antioxidantes. Resultan adecuados, para aquellas personas que sufren de hipertensión arterial, o afecciones de vasos sanguíneos y corazón, y para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Su contenido de potasio, deberán tenerlo en cuenta las personas que padecen de insuficiencia renal y que requieren, de dietas especiales controladas en este mineral. Sin embargo, quienes toman diuréticos que eliminan potasio, se beneficiarán, de su consumo. Composición por cada 100 gramos de rambután. Calorías 82. Potasio 42 miligramos. Proteínas 0,46 gramos. Hidratos de carbono 16 gramos. Grasas 0,5 gramos. Fibra 0,24 gramos. Vitaminas. Vitamina C, 30 miligramos y ácido fólico, 5 miligramos. Minerales. Calcio, 10,5 miligramos y fósforo, 12,9 miligramos. Atención, aviso de este vídeo. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro vídeo. Gracias.